Está previsto que Nicaragua y China este 14 de julio firmarán el acuerdo de cosecha temprana para exportar productos sin aranceles. Dicho acuerdo va a ser de gran significado para Nicaragua, ya que se va a estimular las exportaciones hasta China continental, dijo sindicalista Pedro Ortega. Va a ser de gran beneficio para los productores y también para la empresa privada nicaragüense en vista que se va a desarrollar un comercio preferencial con China continental y quien no quisiera tener beneficio, acuerdos fiscales o tratados comerciales con China. Entonces yo creo que llega un buen momento también porque para el sector de Zona Franca van a ser beneficiados dos actividades o sectores económicos como el sector textil, vestuario y el sector de arneses. Agregó que en cuanto al sector textil, vestuario y el sector de arneses lo que podría incrementar es la generación de empleos. Puede hacer también que se amplíen en otros sectores económicos también del sector de Zona Franca y que va a significar mayores beneficios tanto en empleo como también en exportaciones para el sector de Zona Franca. En China también están los mayores parques industriales de todas las marcas conocidas en el mundo, pues que ahí también, porque en China se producen la mayoría de la industria ectomotriz vehículos que están en China. Entonces nosotros consideramos porque la parte de arneses va a ayudar dentro de la cadena de suministro a favorecer a China continental y a la industria ectomotriz que está instalada en China continental porque aquí en Nicaragua se elaboran piezas de parte ectomotriz como es todo lo que es cableado en Nicaragua y eso va a ayudar también a desarrollar la cadena de suministro. Y ya Nicaragua va a estar también dentro de la cadena de suministro, no solo pues con México, Estados Unidos, Alemania, sino que también con la República Popular de China donde se fabrican muchas marcas, verdad, conocidas a nivel mundial. Y eso nos va a traer beneficio, verdad, tanto en exportaciones como también estas empresas, tanto la Yasaki que es de origen japonés y la empresa Dragmeyer de Alemania, creo que van a tener que ampliar, verdad, sus instalaciones y eso va a significar también que probablemente también Nicaragua diversifique para la industria ectomotriz con China y se amplíe en otros sectores. Noticias 12, Darlen Tellez.